A ver, lo primero Gonzalo, lo que decías tú de... A ver, si CAST llega a ser gobierno, está claro que nosotros no vamos a tener estas curiosas comisiones que dejan bastante entredicho el riesgo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Querían detener personas en su propia casa y establecer... Pero vamos a tener una zanja. No, 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 a ver, respóndale a... A ver, a mí, la zanja la está aplicando el mismo gobierno hoy día, así que vayamos, digamos la verdad, digamos la verdad. Pero no se acuerdan que el programa de CAST querían detener personas en su propia casa. Y eliminar el ministerio de la CAST. Entonces, si querían eso, no me digan de que no pueden explorar esta idea. Vamos al punto que estamos hablando hoy día. Vamos al punto, pero después respondan lo que le están preguntando. Comisiones curiosas respecto a la libertad de prensa y libertad de expresión no van a ver en un gobierno de CAST, eso está claro, porque respetamos la libertad por sobre todas las cosas y para eso existe el proyecto del Partido Republicano. Por eso querían detener a la CAST. Y por otra parte, me parece inmensamente complejo que sea un gobierno el que determine lo que es y lo que no es desinformación. Y ahí yo creo que tenemos un altísimo riesgo de que instrumentalicen esta comisión para sus propios fines. Y eso es bastante grave. Y de que hay aquí una falta de claridad. ¿Me puedes dejar terminar, por favor? Es que hay investigación. Hay una falta de claridad respecto a cómo se va a medir esto. Ahora, si lo pusiera irónicamente, creo que si vamos a hablar de desinformación, creo que podríamos hablar de la desinformación del mismo presidente Gabriel Boric, que ha desinformado y ha mentido a quienes creyeron en él y votaron por él. Y lo hizo en ganando votos diciendo que iba a condonar al CAI después de decir que no lo puede hacer. Decir que se hicieron gestiones para conseguir una cama y reconocer después que no se hicieron esas gestiones y que tuvo como resultado, ya sabemos, la muerte de un lactante. Decir que no iban a haber pitutos en el gobierno y llenar cargos con familiares y amigos. Ojalá que esta comisión también se pudiera preocupar si es que sale algo a flote de esto y que sea bien regulado y con transparencia a las personas y respetando, por supuesto, la libertad de expresión para que el gobierno deje de mentir y desinformar a la ciudadanía. Rodrigo, ¿usted le quería preguntar a él? O sea, me parece que señalar de que el gobierno de Castro eventual, ojalá que no ocurra, pero es legítimo si sale electo, no ocurriría en circunstancias como la anterior. Eso es la IAR, el programa de José Antonio Castro, que era bastante aberrante. Existía una de las medidas que era detener a personas en sus propias casas, que era básicamente establecer un estado de excepción continuo. Y no recuerdo dos o tres más, pero hay un par de columnas bien decidoras respecto a los puntos del programa de José Antonio Castro que se alejaban bastante de lo que una democracia. ¿En la eliminación del Ministerio de la Mujer? En la eliminación del Ministerio de la Mujer. En consecuencia, estamos de acuerdo en que esta es una idea no muy buena, pero no me vengan a decir que el modelo de José Antonio Castro no podría aprovecharse de esa cuestión. De que el modelo del programa de José Antonio Castro, por favor. Estamos hablando de... Estamos hablando de la comisión. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. jamás va a ser restringida, ¿cómo explicas tú entonces las reuniones de Casablanca donde le pidieron expresamente a los convencionales que se callaran para no decir lo que pensaban respecto de Pinochet, respecto de la violación de los derechos humanos? Y más específicamente respecto de la señorita Beatriz Evia, que fue incapaz de responder y de condenar la violación de los derechos humanos después que se lo preguntaron varias veces, después que el profesor Silva dijo que reconocía a Pinochet como un estadista. Explícame entonces eso, por favor. Muchachos, 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 bájenme por favor, un cambio calma. Macarena va a responder, Rodrigo Rettig también tiene que preguntar, fue interpelado por Lorca, pero necesito saber... Maca, por favor, le responde a Lorca y después Rodrigo Rettig también le tiene... A ver, lo primero... Háganle la pregunta a Lorca o le quedo clara. No, me quedo clarísima. A ver, lo primero, yo no vi a Lorca en Casablanca, yo estuve en Casablanca y sé de primera fuente, soy directiva del Partido Republicano, así que sé cómo fueron las cosas. Yo no te vi, no sé por qué tiene tanta información. Sí, es un rumor, exactamente, es un rumor. Tomarse las cosas con prudencia y con responsabilidad no significa que haya un mandato a callar y limitar la libertad de expresión a los consejeros. Pero esconder lo que piensas así. Nosotros, me dejas terminar, yo te dejé terminar a ti. Esconder lo que piensas así. Yo te dejé terminar, Gustavo, entonces te pido que me dejes terminar. Pero vamos al punto. No. A ver, yo tengo mi espacio para responder y ustedes tienen su espacio para responder. Pero vamos al punto. Yo voy al punto donde estamos hablando de la respuesta que me pidió Gustavo. El Proyecto Republicano es un proyecto que pone en el centro a las personas. Y por lo mismo, 3.4 millones de chilenos confiaron en ese proyecto porque saben que van a poner a las personas en el centro y no a la ideología. Si a ustedes les molesta, es cosa de ustedes. Respecto al tema de Beatriz Evia, que es la presidenta del Consejo, de los consejeros, lo que estamos haciendo es tomarnos el trabajo con la responsabilidad porque esa responsabilidad es la que nos mandató los chilenos y la mayoría de los chilenos que creyeron en estas ideas y no en las de ustedes. Porque la idea de ustedes ha fracasado dos veces en un año. Así que ahí vamos a poner en el centro a las personas. Yo quería recordar la medida número 33 del programa José Antonio Gás que establecía la persecución de radicales de izquierda. Hacer una coordinación latinoamericana para perseguir radicales de izquierda. Eso era lo que proponía el programa de José Antonio Gás. Entonces que venga Macarena Bravo a señalar de que esta agencia que va a evaluar la veracidad o no de la información nunca se establecería en un programa de José Antonio Gás. Permítame recordarle la medida 33. Búsquela en Google. ¿Quién era un radical de izquierda? ¿Quién iba a definir quién era un radical de izquierda? Yo con mis amigos de derecha. Yo soy nieto de militar, salí en un colegio para militares. Todas mis familias de derecha y mis amigos son de derecha. Yo les decía cuando estábamos en la discusión de la elección de gobierno, yo les decía, oye, perdón, pero yo tengo una situación particular que me genera tensión en mi particular posición. Porque perfectamente yo podría ser definido como un radical de izquierda por alguien cercano al gobierno de Castro. ¿Quién iba a definir que era un radical de izquierda? A ver, lo primero es que estábamos hablando de la comisión que está haciendo este gobierno y obviamente la desesperación que están ustedes ahora. Van a buscar cada uno de los puntos del programa de José Antonio Gás para poder apuntalar un proyecto político que va en crecimiento. Es un proyecto político que cuando Gás se tira como primera vez presidente dice, no, va a sacar 2%, 8%, después fue el candidato que pasó a segunda vuelta y hoy día tiene la mayoría en el Consejo Constitucional. Y ese trabajo se está haciendo con prudencia y responsabilidad. Si a ustedes no les gusta, está bien, pero los chilenos optaron por nuestra idea. Mira, yo te voy a decir algo, Macarena. Y qué bueno que ya desde ya comenzamos a analizar el programa de José Antonio Gás porque está en la descuesta donde está y creo yo, más que por mérito, por rechazo a los errores de lo que ha sido este gobierno y particularmente la anterior convención. Pero, si tú vas a las fuentes del programa de gobierno de José Antonio Gás en la última elección presidencial, tú vas a encontrar y te lo describen con claridad cientistas políticos, abogados y analistas de todos los espacios políticos. Primero, un rechazo abierto y muchas veces velado a la regla de juego democrático. Segundo, negación, en el caso de que tú planteas con claridad, de los opositores políticos. Tercero, tolerancia a la violencia. Pancho Amar y el financiamiento de Pancho Amar y quién está detrás. Coartar las libertades civiles y de manera explícita, como Silva, o de manera velada, como Beatriz Evia, exaltación de la dictadura. Entonces, a mí me parece que poner como ejemplo, y con esto termino, el programa del Partido Republicano de José Antonio Gás, la trayectoria, y lo conozco, yo trabajé con él 12 años en el Congreso, lo conozco perfectamente entre dignos de lo que él piensa, y ahí hay un autoritarismo, una regresión del punto de vista democrático, que porque estén de moda ahora, no significa que nosotros nos vamos a decirlo con claridad, y lo vamos a intentar convencer al pueblo de Chile, que de lo peor que le puede pasar a nuestro país, es que con esta agenda, escrita, programa el gobierno de la última elección presidencial, José Antonio Gás y el Partido Republicano, sean presidentes, me parece central, lo digamos desde ahora. Yo voy a insistir en el punto, los chilenos creen en el proyecto del Partido Republicano, nos apoyaron para asumir la responsabilidad de poder redactar una constitución para todos los chilenos, no para complacer a los militantes del Partido Republicano. Respecto a las declaraciones que tú mencionas, yo no sé si tú has escuchado al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que ha sido muy claro, y yo veo la desesperación en ustedes de querer volver a la división, volver al pasado, para poder seguir reviviendo este proyecto político que está fracasando, porque ustedes están fracasando. Tú dijiste que eso no pasaría. Cuando hay una izquierda sin proyecto de presente, sin proyecto de futuro, es obvio que se quedan pegados en el pasado, y buscan elementos de división cuando los chilenos, los que quieren, es que dejen la división atrás y se hagan cargo de gobernar. ¿Puede decirle al profe Silva a la Cámara 2 que lo hemos invitado hace rato al programa y no quiere venir? Antes venía, vino a agarrar moto y ahora no viene, profe. Profe, no sea así. Yo espero que la UDI Renovación es una granza diferente. A ver, a ver, a ver, a ver. Escuchemos, espérense. A Giovanni Calderón. Giovanni Calderón, primero quiero decirle, yo no soy militante del Partido Republicano, tengo simpatía por muchos de esos militantes, quienes conocí siendo de la UDI, y por lo tanto no voy a ser una defensa del partido, ni mucho menos. Pero la primera cosa que quiero decirle a mis queridos Contartulio es que esta actitud que han tenido ustedes cuatro, con la única mujer de nuestro panel, si hubiera venido, si hubiera venido, ¿puedo hablar? Que termine Catalina Pérez. A ver, a ver, que termine Catalina Pérez. Yo parece que lo escuché con harta atención. Estoy diciendo que si nosotros hubiéramos hecho lo mismo con la única mujer del panel de ustedes, ustedes nos estarían acusando de misoginia, de machismo, de retrogrado, etc. Entonces, quería poner ese punto, porque me parece súper interesante como el doble estándar siempre está presente en este esquema. Pero vamos a tener unidad. A ver, está terminando de hablar Giovanni. Y después contigo a regresar. Yo te conmino, Rodrigo, en tu calidad de abogado, y si quieres tener una participación seria en política, como creo que quieres tenerla, te conmino a buscar el programa de José Antonio Kass y decirme exactamente dónde dice lo que tú dijiste. Te conmino. ¿Es broma? Te estoy invitando. No, ahí tienes el teléfono. Programa 33. Dale. En la número 33. Y léelo, por favor. Voy a buscarla. Para que lo analicemos. ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo. Segurísimo. Levantes conmigo. A ver, a ver, a ver. Hay desafío. A ver, para un poquito. Hay un desafío acá. No, no, no. Hay un cruce entre Giovanni y Calderón que está pidiendo a la Retic, que le lea. ¿Puedes detenerte? Que le lea. ¿Qué le está diciendo a Retic? Que le digo que pueda detenerse para que no haga el ridículo. Dale, no, no, dale. Yo quiero hacer el ridículo. Ya, ok. No, 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 no. A ver, espere, 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 espere. ¿Lo tiene Retic o no? Va a demorar. Sí, pues estoy buscando. Ah, está buscando. ¿Te quiere decir algo? ¿Marco Antonio me dice que quiere rellenar? Yo, yo, yo. Los de producción pueden buscar también. Yo creo que... A ver, ya, Marco Antonio es al empate. Yo quiero decirle algo a los militantes de rehén y la UDI en este panel. Con todo cariño. A ver, a ver. Es que sus cariños es bien especial. No, no, pero es una constatación de a dónde van. Mira, yo les quiero decir que si ustedes siguen manteniendo esta posición, el rehén y la UDI, de dependencia ideológica y política por la victoria parcial, en una elección de convencionales de hace algunos meses atrás, van derecho a el fin de sus partidos y lo que han representado en Chile. Ustedes tienen con orgullo demostrar que son una derecha liberal, democrática, que se diferencia de la regresión autoritaria y no construir una unidad falsa en la derecha porque finalmente les va a atraer... Imagínense ustedes en un gobierno de casa. Van a estar en una dependencia en que les van a dar algunos cargos, pero el programa... Bueno, quiero decirlo... Bueno, podríamos hacer un paraleo. Lo está diciendo por experiencia propia. Podríamos hacer un paraleo. Entonces, yo les recomiendo por el bien del sistema político chileno y de los valores que ustedes representan de una derecha democrática, que salgan de ahí. Marquen la diferencia. Si lo dijo Matei, y con esto termino hace cuatro o cinco días atrás, teníamos que prepararnos, a nombre de la UDI, a enfrentar al Partido Republicano. Y lo que yo observo acá es silencio cómplice o cobarde respecto de decir que el programa de CAS representa el futuro. Por favor. Ya, ya, ya. A la izquierda. A ver, a ver. Dale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Esto está caliente. Vamos a aclimatizar el programa. Eh, a ver, Rodrigo Retic. Número 33, programa de Chile, José Antonio Castro. Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. Lo que está pasando en Colombia no es casualidad. Se repite modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados. Los lentes, los lentes. Así como Santiago Sinclair. Yo puedo ser un radical de izquierda a ojos de una persona que esté en el gobierno de José Antonio Castro. ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? A ver, a ver, un momento. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Me diga número 33. Tú a los agitadores de la CAM en la región de la Araucanía ¿nos tomarías de deducción o no? Sí, sí, sí. Es que esto ya es una indignación. A mí me merece indignancia la forma en que tú estás tratando el tema. Pero mire cómo me da vuelta el debate donde me desafía... Si no eres capaz de responder. Responde. Déjame hacerme cargo a esta cuestión. Que se escuchen, por favor. Me desafiaron a que yo estaba... No estaba diciendo la verdad. El contexto de la media 33 de José Antonio Castro. Le cito la media número 33 del programa Atrévete Chile. Busquen en Google. La media 33 de José Antonio Castro van a encontrar miles de páginas. Y ahora me cambia el argumento y me dice dime que no detendrías a gente de la CAM Bueno, ¿quién va a definir...? Obvio que sí detendría a gente de la CAM Tú lo estás interpretando... Pero el riesgo... Lo estás interpretando... No, ¿quién iba a definir quién era un radical de izquierda? No, podemos serlo. Un tribunal. La página de la izquierda. No, no. Un tribunal. Esa era la gravedad. A ver, a ver. Muchachos, 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 muchachos. A ver, necesito que se escuchen. A ver, dame el anuncio de Kone, por favor. Dame Kone, dame Kone. Climatiza, dame Kone, dame Kone, pasita. Dame Kone. Giovanni, por favor. Giovanni y Lor. Voy a responder con tranquilidad. Voy a responder con tranquilidad. Es que la izquierda lo permite. Es que la izquierda permite el ejercicio de la libertad de expresión. Giovanni, y después se mete usted Lorca, por favor, ayúdeme. Le agradezco a la izquierda permitir el ejercicio de la libertad de expresión. Quiero decirle a mi amigo Marco Antonio Núñez que nuestro deber, nuestro deber, no solamente el de la centro-derecha, sino que también el de la centro-izquierda, es combatir a esa izquierda radical. Eso es lo que nos están pidiendo los chilenos. Y voy a partir con el análisis haciendo la misma lectura que hace nuestro liberal amigo, igual que Vlado Mirosevic, sobre la medida 33 del programa de José Antonio Castro. Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. Lo que está pasando en Colombia, no es casualidad, hoy día están pasando cosas en Colombia, todos ustedes saben, ¿cierto? Se repite el modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados. Yo quiero preguntarle a Miguelio Rodrigo si él sabe quién quemó el metro en Chile. ¿Cuál era la principal crítica que se hacía a Piñera en ese minuto? No hay inteligencia. No sabemos. Entonces, ¿cómo un gobierno no va a tener inteligencia para saber quién lleva adelante un ataque coordinado en tres regiones del país para quemar todas las estaciones del metro? Acá lo que se está diciendo, eso es lo que vamos a tener. Inteligencia para saber quién está detrás. Igual como en el caso de Democracia Viva. ¿Quién está detrás de estas cosas? Porque no me van a decir que eso fue espontáneo. O si, Rodrigo, fue espontáneo el estallido social, ah, los chilenos salieron de pronto a quemar el metro porque creían que había que cambiar la constitución. Es que me sigan... Rodrigo Reti, voy contigo, pues, Gustavo. Esto es lo interesante del debate político. Del debate político. No quiero dar apellido. La evidencia es muy bonita, consejera. Un condenado en metro, Daniel Bustos. Condenado por incendiar el metro. Por tanto, a su pregunta de quién condenó el metro, porque parece que no habría nadie... ¿Una persona que muda de 70 estaciones de metro? Es que usted me preguntó por una persona, ya le nombré a una persona, Daniel Bustos. Segundo, yo entiendo que la fiscalía, a través de la declaración de Manuel Guerra, en su oportunidad, señaló públicamente, y el exfiscal nacional, Jorge Abot, de que se descartaban las hipótesis de ingeniería extranjera en el contexto del estallido social. Segundo, respetemos la institucionalidad. El Ministerio Público, un organismo autónomo, el Ministerio Público lo dijo. Es decir, ya voy con un argumento, Bustos. Segundo, el Ministerio Público desacredita la tesis de intervención extranjera. Tercero, me citó de que dijera de la media 33 porque no creía que existiera. Ahí está. Y ahora le da contenido... No, acá termino. Le da contenido a la media 33. Mira, muchachos, 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 me quedan pocos minutos y necesito administrar bien el programa. Al en parte, no quiero que se... Voy con usted al en parte. Corto, porque después viene el orque. Mire, aquí los que más han hablado han sido ustedes. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que aquí hemos visto, señor, señora, lo que el centro trata de evitar. Exactamente. Una discusión totalmente pendular, puesta en los extremos. Yo he visto bien poco condenar un decreto que pretende regular, no de manera neutra, porque cuando se hace un análisis respecto a los algoritmos, no vi una condena fuerte, potente, y luego pasamos inmediatamente al empate. Puedo terminar, Marco Antonio, yo te he escuchado con mucho respeto. Yo te respeto mucho, pero lo hicimos. No lo hiciste. No, no me voy a retirar Top Gun. Quédate tranquilo. Pero lo hicimos en el parte, lo condenamos. Me gusta Top Gun. No hay una condena. No, no, no. No hay una condena respecto a... Yo quiero hacer un desafío. A ver, a ver. Yo quiero hacer un desafío que termine... Muchachos, muchachos. Yo quiero hacer un desafío que es relevante. Lorca, voy a ir contigo. Al en parte, termina luego, por favor. Así como no veo una condena de parte de quienes forman parte del gobierno, hablo de Lorca, Juan Pablo Arreaza, y Retic, algo, ya, no he visto una condena a un decreto supremo que trata de regular las comunicaciones o que trata de buscar una manera de controlar desde el dirigismo estatal este tema. Yo, por el otro lado, tampoco voy a estar de acuerdo con medidas y por eso no voy a José Antonio Kast y no vamos a apoyar de demócrata a José Antonio Kast nunca por medidas como las que acabamos de decir. Por lo tanto, esta discusión pendular que estamos teniendo es la discusión que la democracia chilena está teniendo cuando pasamos de un extremo al otro extremo donde nadie condena lo que se debe condenar y donde nadie apoya lo que se debe apoyar que es la democracia pura y dura porque los liberales, Rodrigo, no podríamos aceptar jamás expost que alguien nos condene o nos revise qué vamos a decir menos por medio de un decreto supremo. Yo creo que es importante poner la pelota al piso y debatir seriamente. Yo desafío a José Antonio Kast que venga sin filtro a explicar por qué, por ejemplo, en su programa Página 26 señala y proponía clausurar el Instituto Nacional de Derecho Humano. Sería interesante que republicanos invitaran en ese mismo programa a José Antonio Kast al señor Fontaura y quiero decir dame un segundo, por favor y quiero señalar además que venga a explicar por qué quería eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasa con el decreto? Eso es lo que yo quiero llamar. Quiero llamar a José Antonio Kast. ¿El decreto? Y respecto del decreto, el decreto es para evaluar y para analizar. No lo condena, entonces. No lo condena. O sea, porque no sus primos se puede evaluar lo que decimos. A ver, muteame, mutea un poquito. Eso yo no lo he discutido. Tírame la pluma, teniente, tírame la pluma, tírame la pluma. Tírame la pluma. Tírame la pluma, mutea, mutea, tírame la pluma. Juan Pablo, por favor. Gracias. José Antonio Kast, una medida también que tenía. El presidente de la República debe tener la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención. Eso en una medida de ampliar la excepción constitucional. Si esto no es antidemocrático, perdónenme. Kast es la representación de la antidemocracia en Chile. El decreto viene diciendo más o menos lo mismo, el decreto supremo. Interceptar, interceptar. Yo no estoy defendiendo a José Antonio Kast, pero a ver, Lorca, hay un decreto supremo que tú has defendido aquí que dice analizar, interceptar o incluso regular. El decreto dice regular y tú no lo has condenado. Mutéame, 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 mutéame a la imparte, mutéame a la imparte, ya. Mutéame a la imparte y a Lorca. Macarena, por favor. Espero que me dejen hablar, porque con la intervención hoy día está, pero al que va a ir. Mutéamelo a todos ahora, menos a Macarena. A ver, yo quiero volver al centro de la discusión que se dio acá. Aquí estábamos hablando cuando yo dije que en un posible gobierno de José Antonio Kast no vamos a tener estas comisiones curiosas que atentan contra la libertad de expresión. Y eso precisamente porque los republicanos hemos defendido siempre la libertad, hemos puesto en la discusión del debate a las personas, lo hacemos desde el Congreso, lo hacemos todos los días viendo a las personas, estando en los barrios, estando en la calle, conversando, viendo esa necesidad y levantando las urgencias sociales. Y si los chilenos humildemente nos quieren para estar en el gobierno, así lo vamos a resumir. Con humildad lo vamos a recibir con responsabilidad y poniendo en el centro, insisto, a las personas y no a las ideologías. Si eso le molesta a la izquierda, está bien. Aquí quisieron jugar al empate. Estábamos hablando de un tema y empezaron a criticar y jugar al empate para criticar a un liderazgo político como el de José Antonio Kast que lleva seis años liderando ese proyecto y que va en crecimiento. Macarena, tú pusiste a José Antonio Kast como un representante de la democracia y de la libertad de expresión y nosotros con fundamento, tanto Rodrigo, todos los que hemos estado en este panel te hemos demostrado lo contrario y eso solamente lo que hemos hecho es contrastar tu declaración con los hechos y con el programa de José Antonio Kast y por eso que yo vuelvo a pasar al señor Kast que no sea cobarde y que venga un programa sin filtro a debatir con nosotros y particularmente conmigo lo conmino que venga. Sí, porque sabes lo que yo detecto esa misma soberbia de decir aquí viene el programa de modernización de paz que con humildad con José Antonio Kast en la moneda vamos a llevar adelante yo percibo esa misma transmisión de soberbia que en el origen en algunos del Frente Amplio transmitían. Aquí venimos nosotros y le pedimos al pueblo de Chile José Antonio Kast es el representante de la regresión autoritaria más latente y a la mano que existe en nuestro país y nosotros por la vía democrática lo vamos a hacer ver y lo vamos a enfrentar con la fuerza que corresponde porque costó construir la democracia en nuestro país y yo espero que Orrego se desmarque de republicano de una vez por todas. En esta materia yo creo que la derecha va a tener que trabajar más unida que nunca y como a la Maca no le han dado ninguna posibilidad de contestar y ha sido interrumpida cada rato yo creo amiga que usted tiene que defenderse así que le sigo mi palabra. Muchas gracias Pancho. Bueno, yo voy a insistir en lo que he comentado. Aquí estábamos hablando de una cosa no han sido capaces de criticar el decreto que ha instalado su gobierno respecto a la libertad de expresión. Lo condenamos. Lo condenaste. Yo lo condené. Gustavo no. Gustavo dijo que no. La pueden dejar terminar nada más. Por favor. Yo soy mi palabra. ¿La pueden terminar? Por favor. Republicana vale por Pancho Reago Partido. A ver. Insisto. Yo no creo que 3.4 millones de chilenos que confiaron en el proyecto republicano sean autoritarios, extremos, que van en contra de la democracia y la libertad. Todo lo contrario. El espíritu republicano es defender la libertad y la democracia de nuestro país. Así como yo debato con ustedes con respeto les pido el mismo respeto hacia mi persona. Yo no los interrumpo a ustedes cuando están hablando. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, para cuidar la democracia de nuestro país tenemos que partir con tener un debate a la altura. Muchachos, están dando la marca. Yo voy a ir. Estar analizando el programa de José Antonio Gás de la última elección por quien yo no voté precisamente por esas razones, ni en primera ni en segunda vuelta, me parece inoficioso. Sí me parece que obviamente la derecha en algún momento va a tener que aclarar estos puntos porque me parece en gravísimos con la libertad de presión. No, no, es que puedo terminar, Marco Antonio. Así como me parece gravísimo que no volvamos al inicio de la discusión que está ocurriendo hoy. Esto era el programa de José Antonio Gás en la última elección. Está ocurriendo hoy. Ayer se publicó en el diario oficial un decreto que busca... Lo condenamos. Tú, tú lo condenaste, pero ni Lorca ni Juan Pablo Arreaza han dicho una palabra sobre el presidente. Gabriel, 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 que me quedan pocos minutos. Me quedan pocos minutos, Eugenio. No te veo. Uy, me quedan nueve minutos. Quiero mostrar... Yo no te veo como hace rato, hace rato que no te veo.